Esos aplausos son para su sacrificio y para la lucha del pueblo cubano. Especialmente para esos que hoy siguen su legado desde las calles cubanas. Especialmente para esos que están sufriendo persecución, acoso, prisión, por seguir esta idea. Como es el caso de Elía Villares, un artista independiente. De su esposo Luis Trápaga. Como es el caso de los coordinadores de UNPACU que han sido arrestados en las últimas semanas en Santiago de Cuba. Y es también un reconocimiento a los que han estado luchando durante 60 años. Algunos de ellos están aquí sentados. Entre ellos mi madre, Ofelia Acevedo. Gracias. Gracias mamá. Que no es que estuvo a su lado todos estos años, ¿no? Es que estuvieron juntos luchando por la causa que compartimos aquí hoy. En este momento yo tendría que contarles qué cosa es la campaña Cuba Decide. Pero ya todos sabemos qué cosa es Cuba Decide. Teníamos preparada toda una presentación con slides. Que Armando va a ir pasando así rápidamente mientras yo voy hablando y no le voy a hacer caso a lo que está detrás. Y como ustedes saben, como el señor secretario general de la OEA y como los comisionados, como el congresista Lincoln Díaz-Balart, como Vince Lago, también nos recordaba. La hora es la hora para los cubanos. Es tiempo para los cubanos de decidir su destino. Y resulta que es un tiempo pertinente. ¿Por qué es un tiempo pertinente? Porque ese sistema después de 60 años, ese régimen después de 60 años, está probablemente en uno de los momentos más vulnerables de su historia. Probablemente nunca ha sido tan vulnerable, o no lo ha sido muchas veces en estos 60 años como lo es ahora. Con el cambio en la opinión pública internacional con respecto al totalitarismo que hay en Cuba. Cambio en el que el trabajo del secretario general ha hecho mucho bien. Sobre todo en nuestra región. Con un chavismo en fase de colapso. Y con un pueblo que ya no aguanta más. Y que una y otra vez, y que una y otra vez, da muestras de querer cambio y de asumir el riesgo de atreverse a demandar ese cambio. Cuba Decide es una campaña que tiene una herramienta que se llama plebiscito. Pero Cuba Decide es una campaña que tiene el objetivo de cambiar el sistema. Eso es lo que queremos hacer. Y como no somos ingenuos, como sabemos que se trata de un sistema criminal, como sabemos que se trata de un sistema que además ha infiltrado el resto de la región, ha infiltrado el mundo. Se ha metido en los asuntos internos de muchísimos países. Como sabemos que nos estamos enfrentando a un aparato de inteligencia criminal, bueno, nuestra arma es la movilización ciudadana. Nuestra arma es el mover al estilo del proyecto Varela, al estilo de mi padre, al estilo de la oposición cubana, los corazones y las voluntades de muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Julio Schilling, un gran amigo que debería estar aquí esta noche, dice que la nación cubana vive dentro y fuera de Cuba. Como nación cubana... Bueno, es esa nación cubana la que Cuba decide y quiere mover por el bien de ella misma. Y no solo a los cubanos, ¿no? También a los no cubanos. También a los amigos y a los aliados que podamos encontrar en la comunidad internacional. No solamente como un acto de justicia. Justicia que se ha demorado en llegar para el pueblo cubano, ¿no? Como un acto de justicia con el pueblo cubano. Sino también como, honestamente, como una manera de preservar la estabilidad democrática y la seguridad del continente. Como una manera de liberar a la región de una amenaza latente que nos ha costado en los últimos 15 años el chavismo y probablemente también el orteguismo en Nicaragua. Por tanto, nuestra herramienta es la movilización ciudadana. Y lo que nosotros queremos es que todos los cubanos sean capaces de demandar sus derechos. Esa es nuestra verdadera estrategia. Con la lucha no violenta, con la desobediencia civil. Y por eso, el día jueves, en conferencia de prensa con nuestros hermanos de la oposición, con nuestros hermanos del exilio, en conferencia de prensa invitamos a la comunidad internacional a hacer dos cosas. La primera, el comisionado nos las decía. Rechazar la sucesión dinástica en la isla. Desde aquí estamos invitando una vez más a todas las administraciones democráticas de la región, de hecho, del mundo, a no aceptar como legítimo un proceso electoral que no tiene en cuenta los ciudadanos, a no aceptar el resultado de ese proceso electoral, esa asamblea nacional, ese consejo de estado y ese presidente que ellos van a designar a dedo, no son nuestra asamblea nacional, ni nuestro consejo de estado, ni nuestros presidentes. ¿Por qué? Porque lo que los cubanos queremos no es otro candidato. Lo que los cubanos queremos no es quién es el próximo caudillo. Lo que los cubanos queremos es cambiar las reglas del juego. Para tener elecciones libres, plurales, para tener elecciones justas, y para poder escoger, no por uno, sino entre varios candidatos. En fin, para poder vivir nuestras vidas en la manera que lo estimemos conveniente. Mi padre decía que nadie más hable por todos los cubanos. Vamos a preguntarle a los cubanos qué es lo que quieren y vamos a preguntarle en plebiscito. Y el plebiscito es esa herramienta que nosotros estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que lo primero que hay que cambiar son las reglas del juego. Porque lo que rechazamos no es solamente, no es exclusivamente quién está en el poder. Lo que rechazamos es un sistema que no le ha permitido a los cubanos ser felices en su propio país. Y lo que buscamos es contribuir un país al que siempre podamos decidir regresar. Ese es el país que quiere Cuba Decide, ese es el país al que le estamos invitando y por eso, el número dos, la segunda llamada a la acción a la comunidad internacional que hacíamos el día jueves es que apoyen un proceso legítimo. Nosotros no nos quedamos en la denuncia, no nos quedamos en la demanda, no solamente les estamos diciendo que no queremos lo que está pasando en Cuba, sino que se lo estamos proponiendo, de hecho, a la comunidad internacional. Los cubanos sabemos lo que queremos, necesitamos que nos apoyen. Los cubanos queremos decidir por nosotros mismos. Para eso, la democracia inventó una manera. Se llama plebiscito, para que los cubanos decidan cambiar el sistema. Y por eso le estamos pidiendo a la comunidad internacional que el 11 de marzo, que el 19 de abril, no miren a un poder reaccionario, que todos sabemos lo que van a hacer, que todos sabemos cuál es el plan, sino miren al pueblo cubano y apoyen el derecho de ese pueblo a decidir su futuro en plebiscito. Esas son las dos llamadas para la comunidad internacional. Pero como estamos con la nación cubana, nosotros tenemos cosas muy concretas que hacer. Y una de ellas es demandar a los representantes allí donde estemos, allí donde vivamos. Hay casi 3 millones de cubanos viviendo fuera de Cuba. La mayoría de ellos viviendo en países democráticos. La mayoría de ellos votando en elecciones de otros países. Le estamos pidiendo a todos los cubanos que le pidan a sus representantes que inviten a sus gobiernos a no reconocer la sucesión dinástica en Cuba y apoyar el derecho a decidir de los cubanos desde ahora hasta que lo logremos. Y a los cubanos de adentro, a los cubanos de adentro, porque el 11 de marzo, el 11 de marzo habrá una mascarada más, vendrá una farsa electoral más. Nosotros sabemos que los cubanos quieren cambio. Los cubanos sabemos lo que queremos, pero tenemos que seguirnos esforzando en dejárselo claro a nuestros hermanos y a la comunidad internacional. Por eso el 11 de marzo nosotros invitamos a todos los cubanos a que escojan. O no vayan a votar, o vayan y anulen su boleta. Y pongan plebiscito en esa boleta electoral, porque nosotros vamos a estar contando esos votos y si no nos dejan estaremos arrestados de esa tarde. Y estarán ustedes desde afuera apoyando lo que dentro de Cuba se esté haciendo. Son dos ideas, son cuatro llamados a la acción. De eso se trata este movimiento que termina el día que los cubanos podamos decidir nuestro futuro, que termina el día que empiece realmente una transición en Cuba, pero que no va a cesar hasta que esta transición empiece con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. A mí me gustaría ya hemos tomado mucho de su tiempo, pero a mí me gustaría una última vez pues llamar al escenario al señor secretario general de la OEA, por favor, a los comisionados, al congresista Lincoln Díaz-Balart, por favor, a los miembros de nuestro equipo que han estado trabajando para que esta noche sea una realidad, Jessica, Armando, Omar, Josefina, Carmen, yo no me equivoco si digo que todos los que estamos aquí, y creo que todos los que están allí también, hemos hecho un compromiso con la libertad de Cuba, hemos hecho un compromiso con la verdad y hemos hecho un compromiso con la democracia no solamente en Cuba, sino en toda la región, en este país y en toda la región. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por ese compromiso y los quiero invitar a hacer el máximo esfuerzo, porque los tiempos lo meritan, pero además porque tenemos una posibilidad de éxito. La libertad está ahí y depende de nosotros estirar las manos y agarrarla muy fuerte, muy fuerte, para que nunca más no las puedan arrebatar. Muchas gracias y hasta que Cuba decida. Gracias. 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 Gracias.